Música Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a mini biografías históricas. En este video les voy a hablar de un rey de Nápoles que terminaría perdiendo este reino a manos de Francia y Aragón. Y que luego, este reino pertenecería solamente al reino de Aragón a manos de Fernando el Católico. Este rey sería Federico I de Nápoles, primo de Fernando el Católico. Si les gustan mis videos, no se olviden su like, de suscribirse y si me quieren apoyar, pueden apretar el botón unirse o en el botón gracias. Federico de Aragón y Chiaromonte era el segundo hijo de Fernando I de Nápoles y de su primera esposa Isabel de Chiaromonte. Su padre era el hijo ilegítimo de Alfonso V de Aragón, conocido como el magnánimo o el sabio. Por lo que Federico pertenecía a la dinastía Trastámara y sería el último rey de Nápoles de esa dinastía. Federico nació el 16 de octubre de 1451 en Nápoles y se convertiría en rey de Nápoles, ya que su sobrino, Fernando II, fallecería sin hijos. Siendo príncipe, se convirtió en teniente general de la capitánata, recaudando impuestos y haciendo cumplir los acuerdos comerciales con la República de Venecia y también actuaría como embajador. Para 1470 se buscaba una esposa para Federico y una de las posibilidades era María de Borgoña, pero que al final no se concretaría, siendo una posibilidad este casamiento hasta 1475. Al final, Federico se casó con Ana de Sabo, llamé 478, y su esposa era sobrina por parte de madre del rey francés Luis XI. Lamentablemente, Ana fallecería en 1480 y tuvieron una hija llamada Carlota. Durante ese tiempo de matrimonio, la pareja estuvo en Francia y a la muerte de Ana, Federico volvería a Nápoles siendo embajador y dejando a su hija en el reino francés. En ese mismo año, se casaría con Isabel del Balso, con quien tendría cinco hijos, y del que me gustaría nombrar al mayor, llamado Fernando, que sería esposo de Germana de Foix, esposa de Fernando el Católico. Federico se convertiría en rey de Nápoles en septiembre de 1496, al morir su sobrino Fernando II. Su reinado se caracterizó por el reclamo del reino de Francia por parte de Luis XII, que en el 1500 hizo una alianza con el primo de Federico, como dije al principio, Fernando el Católico, para obtener el reino de Nápoles y dividirlo. Hay que destacar, Castamel 501, esto era algo secreto y Federico no sabía nada de la alianza de su primo con Francia. Lo peor es que Federico pidió ayuda justamente a Fernando para pelear en contra de Francia. Confiado Federico, dejó entrar al ejército aragonés a su reino, debiendo entregarlo al reino de Francia y a cambio obtuvo el condado de Maine con una pensión vitalicia. Federico fallecería el 9 de noviembre de 1504 en Tours, Francia, en el castillo de Plessis-les-Tours, a los 52 años aproximadamente, siendo enterrado en la iglesia de Plessis-les-Tours, Francia. Federico I de Nápoles pasó la historia por ser el último rey de la dinastía Trastámara, además de ser traicionado por su primo Fernando. Espero les haya gustado el video, no se olviden su like y si desean algún avión, me dejan un comentario. Quiero mencionar la gran ayuda que me dan Sueli Mesías y Alejandro Duran. Hasta el próximo video, besos.